¡Gracias por ver el video! 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 Defensiva de fuego, Zanacu, no dice su nombre, alguien va a atacar realmente, la tapa, la tapa la puede ir rápida la cruzada y la primera vuelta en el partido, gran tapa de Yameel Gal, grandote, rompió de defensiva, se fue con una trompa, entregando cortito por su compañero Mike Quiroga, que tiene la responsabilidad de los primeros tiros, el primero, muy fuerte, Cabrero, le dice que no, Cabrero, Yaro, le dice que no, vamos con el segundo, ahí va a venir el segundo, y otra vez adentro, primer tanto de partido, ahora sí, arrancando fuego, levanta la pelota, Natan Plata, la falta técnica es contra él, que va a reponer acá la línea de Costavo, combinando cortito con su compañero, más bajo Cabrero, también le comete falta cuando entraba en bandeja, lo daba recanto con el brazo, cuando quería tirar, y la responsabilidad de los primeros tiros primero para fuego, el primero, que pega Yameel se va, no me queda claro, ¿ella es la porra de fuego? ¿es la porra de fuego? ¿no es la porra de fuego? Ok, ahí viene el primer tiro, el segundo también, no el sexto, Natan Plata, ahí se va, va llevando el balón, Yameel, ahí, picando la pelota, y otra vez va a entrar en bandeja, saltito abierto, de nuevo, jugador, creo que va a seguir como arrancado, a saca duro, sigue en defensiva, es como tan fácil, llega al otro aro, ahí va a reponer el aro, se hicieron combinar, y no pudo Víctor Quiroz, fue largo para su compañero, ya está, de la defensiva, otra vez ya ven, conduciendo, haciendo el clásico 8 entre las piernas, abriendo hacia la izquierda, el lanzamiento de 3-10, continuo, recuerdo otra vez, el equipo de fuego, Mario Hernández que intentaba, todos pelean, y Efraín Rojos, el dueño, con el número 10 de la bola, otra vez jugando por su compañero, por Yameel, Yameel, que ensaya de 3, el aro que le dice que no, y ahí, porque está en el juego, trabajó todo en la campurita, que se va a meter dentro de la niña, que lo funge, bajo la pintura, ya está sacando la redonda, pagando para su compañero, que va jugando ahí, y ahí está en regreso hacia atrás, Natal, ensaya de 3, queda larga, y ya está marcando Rafa, una infracción, y le está reponiendo, nuevamente, ahora sigue la gente de Zipapán Hidalgo, está haciendo indicación, por eso hacemos silencio, Rafa a la mesa con contacto, ahí viene el tiro, pero ya estaba todo impaleado, Claudio había pitado antes del lanzamiento, empieza a embarcarse la falta, se encargarse de los jugadores de faltas personales, picando Mariano Mantes, abierto, mirela, los ojos, jugando combinado, entrando a los jugadores de atrás, hay falta por Paz, que reclame la gente de fuego, entraba en una bonita combinación, bajo el perrero, José Gallegos, a él le cometieron y va a la línea, el primer tiro, adentro, va con el segundo, va con el segundo, el tablero que dice que no, otro que rebote, lo gana Chamel, que ahí va a dar a tres, lo dejaban, suelo para acá, punta, 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 punta de tres, y ahí es siete por cero que se pone la gente de Zipapán Hidalgo, que trata, ahora juego, de que va a la defensiva, hay un tiro de tres, el tablero, rebota dos veces, da tan clara que la lucha de arriba, ahí va, luchando en la defensiva, y ahí va, tampoco puede, y no quiere entrar, el reino de Rojo, que sale, es de Ventura ganando, cuento con Mario Fernández, abriendo para saber a la lucha, ya va Ventura, pican roll que le daban, Alejandro, que no pudo hacer, dice Rafa, que menos, excepto pican roll, que eso fue falta, falta técnica, que realmente, que el equipo de Zipapán Hidalgo, hay una aventura, un 1-20, ahí, hay dos, ahora sí, para la gente, de Zipapán Hidalgo, siete a dos, gracias, Alejandro, ahí, viene otra vez picando, la pelota Mario, vete y otra superpañera, vengo la pelota ahí, volando, de frame rojo, varía sin traba, va a la pintura, va a la pintura, 5-5-5, ahí va la pintura, el peño queda demasiado largo, va con el segundo, el peño rojo, ahí, está bien ahí dentro, nuevo tanto para, para el equipo de Zipapán Hidalgo, uno más, allá, no está en plata, está bajo el tablero, lucha, ahora, miren, miren, me comenta, hay un pasión bajo el tablero, y realmente va a la línea, se está convertiendo, en el jugador, lo más peligroso de la ofensiva, para el, intento de fuego, va con dos tiros, el primer momento, está pidiendo tiempo para, el equipo de Zipapán, de fuego, ok, y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ya está, fuego con la regulativo esto es lo que dice el señor Rafa atento de la comunicación de la mesa el primero va dentro el primero va en Quiroga va con el segundo 3 a 3 el segundo dentro también con Monti a 3 Yuli, más tranquilo que las mujeres, ¿no? Un poquito, un poquito pero va empezando esto, ¿eh? que no hace el carácter de los dos Bueno, están tratando me parece de calentar los motores los dos equipos, tienen que ir mucho más en el camino del juego el tiro que viene largo del tren y que la corto, ahí responde rápidamente y le da flotadita con mano derecha doble duble de José Gallegos 2 más, 13 a 3, 10 la diferencia con fuego el segundo que ahora tiene salir ese juega defensiva Juan Santos maneja la pelota que se coquetea con el lado que no llega nuevamente con el tal y ahora sí doble duble de juego el encargado el número nueve le falta Arantios que repone ahora ahí está reforzando bien la saca número 4 le decimos pan Hidalgo Mike Quiroga 2 más para su equipo tratando de llevar la ofensiva ahora y la pierde la gente de Hidalgo llevando en todo lo cruza veremos la falta la está cobrando en ofensiva a Yameja el fondo se eleva guiando no tan plata abre hacia la derecha foca el tiro de 3 el claro que dice que no y otra vez hay falta técnica para Dani Reyes que va a reponerle de la línea de fondo con la pelota Dani ahí jugando para su compañero como la tocó el cuadro de Zina Pan y la jugada vale ahí se la lleva la plata hacia el tiro no puede y ya en tierra de Mandeja lo cubrieron bien en ofensiva ya ahora ya veis con el balón jugando por Roquito con su compañero con Mario Hernández Mario entregando el balón y conduciendo más tranquilo con Efraín Rojo Efraín Panamá y Quiroga ensaya de 3 que es más queda largo y ahora el señor que se va recogando el pelo se viene a juntar la marcha ya está aplicando en la espalda Mario Barrios y ahí ya tiró de línea quien lo va a hacer Dani Reyes con dos tiros va al primero un saludo un saludo un saludo esa es la burra de fuego me tiene confundido o es la burra realmente de Hidalgo de donde? de Hidalgo? de Hidalgo en silencio de Fuego? tampoco quita porque quita de los árbitros termina el primer cuarto 15 a 8 se va al descanso la gente de Simapán Hidalgo y volvemos rápido de Hidalgo el minuto pedido para quien quiera algo queda 8 8 solamente 8 minutos 20 puntos la diferencia punto de usted lo veo intenso pero si si yo creo que la porra nos tiene muy confundida porque vemos que le gritan cuando va a estar en la línea que no se juega y después le dice la pana no se define la porra veremos después los festejos para que lado va está esperando capaz que un campeón y dice bueno ahí estamos no? miren muchachos me los alentamos le van a decir pero bueno viene abriendo bien para Sandoval Sandoval con la cinturita con la tranca jugando corto para su compañero Mario Hernández que se quiere meter una vez para Sandoval para Sandoval sigue estirando para la derecha derecha izquierda Arrua Riva va a la torre peli a falta en ciega con el empujón de mano pero dice atento el Rafa pide marca dice esa pelota para la gente para la gente para la gente fuego ahí va fuego sacando de la mano derecha y va otra vez a roberto Dani Rovese a Riosamel y hace una muralla y va de Arrua a Riosamel ahí va con el salto rey valera gana todo y otra vez y pinta y pinta y pinta y doble 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 que te parece este poder número 7 llame bastante bueno y bueno con esa altura que más potencia esto es lo que tiene ahí viene la bomba de 3 triple 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 para fuego buen triple ahora sí para checar un poquito de diferencia 52 a 33 pido la bomba le salió nomás y ahora quiere checar quiere verlo como se le llame que se saca a Natal no marcan los no quieren acerralar pero saca bien el balón a la derecha para buscar recente y recente para Rojo Rojo quiso meter para su compañero y gloriamente que no la arraga que se pase pero otra vez va para 3 le están diciendo falta falta va con 3 ahí va llame a la línea veremos a ver va el primer día adentro esa es la porra para alentarlo o para agucharlo a ver grite va el segundo el segundo también adentro y ahora va con el tercero recordamos que la falta era cuando él estaba esticando para 3 por eso fue un 3 tiro de la línea ahí va con el tercero a ver la porra ahí va llame el y también adentro 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 3 podemos decir que llame el 3 más en su cuenta 55 a 33 entramos en los 5 minutos los últimos 5 minutos donde el reno se le tiene ahí va llame el abriendo hacia la derecha a su compañero y realmente pega el cabello y lo indica está tan plana que va donde el balón basta de una flecha se mete su oído y vale la banca doble y va a haber cambio se mueve la banca se mueve la banca ahora se está parando el reloj 4.45 y recién la voz se pone un funcionamiento Efraín Rojo jugando la naranja hacia la derecha ahí está entrando el bandeja también doble 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 dos más 55 a 35 ahí viene el tentango de 3 pero el tablino le dice que no al jugador Luis Quiroz y ahora el jugador de 3 a 3 y triple triple bomba bomba Villalgo le ensayó y adentro adentro y adentro y ahora también tiro de 3 y el tablino dice que no tiro de 3 y el tablino dice que no y ahora doble para juego 60 a 37 se salió a 37 4 minutos para terminar este partido ahí lleva la pelota José Gallegos va llorando el rebote todos pecan ahí como si fuera la última buena lo baja en los brazos la gente gran jugada gran jugada de Dani tiene que terminar el pelote le dicen que no se la sacaron el rebote otra vez para Dani pero la buena gran jugada el tribunal no terminó con un poquitito en doble otra vez pide la pelota no se gana tiene si atrás el balón en la bandeja no tiene nada la caprichosa pega en el aro pega en el tablero pega en los jugadores pero entra que pasa ayuda que pasa no se no se pero necesitan a los putos y ahí retocados aquí doble los que necesitaban puntos real a este juego no se capaz ni de algo eso es lo que quería decir y bueno respondió 62 37 sí la verdad que sí necesitan acá los putos y nomás no entra no entra pero bueno el partido se pone lindo este último cuarto 3 con 17 62 37 62 37 ganando por hombre diferencia me parece que están paso de formar todas las letras la gente de algo falta mucho pero es grande la diferencia mueve el melón muy bien hace correr el reloj inteligente también para jugar táctico con el reloj viene disparo 3 queda ahí queda cortito él también viene el que responde la gente de fuego ahí va viene el reyes para 3 y la chica de diferencia y otra vez responde con un galgo ahí con la pierna vaya a ver arriba cuando esta falta está cobrando Claudia Barros va la línea otra vez el gran 2 que pronto lo pronto lo que le traemos dice segunda para la falta va con el primer tiro el primero de adentro hay cambio que pide ahí ingresando Everardo Rosandoval otra vez saliendo recente que triple que te mandaste vas a soñar con ese triple pal segundo ahí adentro felicitamos a recente ya lo conocimos que varios años del basketball que los gustos solamente están en la final y realmente un triple reposo ahí limpito pero el que lleva ahora la naranja la tan plata la tan plata discuten uno de Rafa también con Claudio dejamos para hacer un poquito de silencio para ir a la línea ahí va la tan plata a ver el primero y afuera y afuera realmente no sale no es un día hoy con esos tiros de la línea vamos a ver si este tampoco realmente todo lo que le debe estar pasando por su cabeza realmente hoy en los cuatro cuartos imposible meter esa naranja ahí adentro hace tiros de tres de doble no se pero va otra vez doble doble oportunidad a ver va el primero ahí va adentro a ver la perra aplaudirla a la tan plata ok va con el segundo ahí va con el segundo otra vez corta tiene una nueva posibilidad va con el tercero y el tercero adentro bueno que buen maleficio dos de tres dos de tres sesenta y cuatro treinta y nueve el marcador para la gente de Hidalgo pero que queja con su porra el pase atrás ya está levantando la mano Yamel ahora sí mirada atenta levantando la cabeza jugando para su compañero tiro de bomba de tres que no llega a su destino para el cambio entonces en tramamente José Gallegos sale también el jugador Efraín Rojo aplaudan aplaudan la porra por lo menos a Efraín Rojo Paisado Paisado también David Hidalgo tiene el tiro de bomba 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 de tres si si señores Mario Hernández mano caliente grande partido bomba 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 de tres para poner sesenta y siete treinta y nueve y ahí viene tratando de respaldar el fuego y lo puede ya médico la naranja y se va a meter hasta la cocina deja para su compañero viene otra bomba de tres queda corta sale Sato Balder en la línea de dos ensaya tiro de tres y también lo dice que no queda corta y el ruido ya está matrascando uno dieciséis final ahí responde en lata doble 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 y el cambio va a ingresar el jugador Oscar Cacentes el que está saliendo el Yamel gran figura de este conejo que es uno de los mayores sentadores de esta final para mí si no me equivoco no lo vamos a hablar con Alejandro ahí va tratando de ingresar y otra vez que reciente intentando el tiro de tres de ahí la banda derecha quedó cortita el tablero dice que no el pase bien dar y ahí la nata bajo el camino saltito la acaricia suavemente no más para fuego y alguien al tiro de tres el tablero dice que no iba a reponer fuego está marcando ahora sí ahí falta falta para fuego se detiene el reloj sesenta y siete el tablero está marcando cuarenta y tres cuarenta y un segundo para jugar y el que va ahora en la línea el ruido de dos va a llegar al primer tiro ahí va el primero y el campeón dice nuevamente que no está encaprichado con agentes de fuego no lo quiere va el segundo y ahora sí adentro sesenta y siete cuarenta y cuatro y cuarenta y cuatro rafa ese es azul y ahí a correr el reloj cuarenta nueve treinta y ocho treinta y siete segundos finales ahí va el presente ensaya totalita dos doble doble sesenta y nueve cuarenta y cuatro se están perdiendo ahí solamente quedan veintiocho segundos a empezar dictastita veinticin y empezamos con la punta regresiva está sacerrando también está el basquetbol gran final Parmi está ganando el intento de Sipapán Hidalgo ahora sí ese ritmo parece Natal y ahora sí y ahora sí realmente el doble doble ahí adentro sesenta y nueve a empezar siete seis cinco cuatro tres dos uno y Sipapán Hidalgo es el nuevo es el nuevo campeón de la liga aplausos por favor sesenta y nueve a cuarenta y seis felicidades 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 a Sipapán y de hecho si pueden acompañarnos de una vez los equipos ganadores hasta el momento en breve vamos a hacer la presentación de sus trofeos y medallas pero Timberwolves si vienen por favor porque les tenemos algo más que queremos entregarles previo al trofeo Timberwolves también las chicas de Fire Girls y los chicos de Sipapán Hidalgo si vienen por favor para poderles hacer entrega de su planchera antes de la entrega de los trofeos y las importan las 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 son Gracias.